hola comunidad bienvenidos a libre by un canal sobre tecnologías libres en el día de hoy les traigo un editor de texto basado en visual studio code visual studio code un editor que ha entrado con fuerza en la escena de los desarrolladores con fuerza y gran empuje pero que tiene un problema cuál es el problema de visual studio code que los binarios no se distribuyen bajo una licencia libre por lo tanto si usted es un entusiasta del software libre esto es una preocupación esto es una limitante y esto es lo que viene a resolver visual studio código visual estudio código redistribuye el binario bajo una licencia libre o sea coge el código fuente de visual studio code que si está disponible compila y crea el binario que lo llama vs código y lo distribuye bajo una licencia libre que vamos a tener con visual studio coding código lo mismo prácticamente lo mismo que visual studio code cuál es la ventaja que el binario que usted se descargue se distribuye bajo una licencia libre y como les dije que si usted es un entusiasta esto le va a gustar pero además a en mejora la privacidad de los usuarios al deshabilitar al deshabilitar en la telemetría de por defecto de esta manera visual studio código no envía información a ningún servidor externo como si lo hace visual studio code bajo qué licencia se distribuye los binarios de visual studio coding código bajo la licencia mid donde usted puede descargarlo bueno lo puede descargar en estos release que están acá como podemos ver la última versión es la 1.85.2.24019 y si está actualizado con visual studio code por lo tanto va a tener la ventaja de usar un editor moderno con todo el ecosistema que tiene visual studio code pero bajo una licencia libre o sea el binario se distribuye bajo una licencia libre está disponible para todas estas plataformas incluso está disponible en vamos a ver si por qué está disponible para todas estas plataformas y lo que quería ver era si está disponible exactamente también podemos ver que está disponible como un tar y por lo tanto usted se descarga de setar el tar de la plataforma correspondiente y simplemente es ejecutar el binario incluso podemos ver que está disponible como un punto si como un punto exe para el sistema operativo windows bueno aquí puedes revisar puede revisar todas las opciones en punto msi para windows también pero bueno puedes revisar todas las opciones disponibles y seleccionar primero la plataforma y luego seleccionar seleccionar el la extensión que usted desee por ejemplo yo puedo seleccionar plataforma 64 bits para o para para en este caso ubuntu que es punto de pero además además visual studio código está disponible donde en también está disponible es decir que aquí lo tiene puede descargarlo como se ve se ve igual que visual studio code con la ventaja de que el binario es libre aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve claro este es un tema ya que yo me descargué un tema que le instalé pero se ve así se ve bien se ve bien se ve igual que visual studio code entonces como les dije yo recomiendo que usted use este editor en lugar de visual studio code porque de esta manera le va a dar más privacidad y más libertad bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres